En un fin de semana bajo el cielo capitalino con más de 40 actividades se realizó el sexto festival Lectura Bajo los Árboles. Las bandas de los clanes del barrio 12 de octubre y la localidad de Usme abrieron con música las actividades del festival gratuito de lectura al aire libre más grande de Colombia. Entonces tenemos presentaciones de libros, encuentros con escritores, hay una carpa de talleres con actividades para toda la familia, especialmente para los niños. Los asistentes se deleitaron en un espacio en donde los libros y la naturaleza se reúnen en un solo escenario. Y estamos también instalando puestos de lectura con nuestros vecinos y lo que hacemos es prestar libros, intercambiar lecturas y conocimientos. La Asociación Colombiana de Libreros Independientes expuso su oferta vanguardista de libros nacionales. Asimismo, la Feria de la Vagabunda abrió el espacio a una amplia oferta de cómic, fanzines y novela gráfica que se produce en Bogotá.